Primeramente quisiera comunicar a la opinión pública que se está haciendo este trabajo coordinado a través del señor presidente Constitucional de la República, el señor Premier, el señor Ministro de Defensa, quienes tienen conocimiento del hecho desde las 12 y 41 de la mañana. Se están tomando acciones para, a partir de las 6 de la mañana, dirigirnos a la zona en que voy a explicar en donde ha sufrido el mayor impacto. Primeramente, llamar a la calma. Se está manifestando en redes sociales que existe una posibilidad de que pueda haber una réplica en cual o tal región. Eso no es cierto. Se está monitoreando a través del IGP y lo que se va a informar en estos momentos son los hechos concretos que han sucedido. Como es de conocimiento de todos, me permito emplear los medios de comunicación para manifestar lo siguiente. A las 12 y 41 de la mañana, había un sismo de magnitud 7.5. Inicialmente, los parámetros del IGP determinaron que era de 7.2, después los actualizados a 7.5, en una profundidad de 141 kilómetros. La profundidad de 142 kilómetros tiene, por virtud, llamemos por acción de dos situaciones. La primera, el ser profundo irradia mayor cantidad de movimiento sísmico en diferentes regiones. Tanto es así que el movimiento sísmico se ha producido en Loreto, en la zona del distrito de Lagunas, a 70 kilómetros al sureste de este distrito, con una profundidad de 141 kilómetros, como dije. Pero al ser profundo, a 141 kilómetros, el efecto destructivo no es tan fuerte, o sea, no es tan sentido, llamemos así. No existe un efecto destructivo tan intenso. Pero lo que sí sucede es que hay una irradiación de este movimiento sísmico. Hemos podido percibir el movimiento sísmico desde Iquitos hasta la ciudad de Lima, en dos ejes. El eje desde Tumbes hasta Lima, y el eje desde Iquitos, Amazonas, San Martín, Huánuco, hasta la ciudad de Lima. Entonces, se ha monitoreado en estos momentos, y al término de hora y media, más o menos, de haberse producido, podemos decir lo siguiente, de que se ha sentido en los departamentos de Loreto, Trujillo, San Martín, Cajamarca, Amazonas, Huancayo, Iquitos, Tumbes, Anca, Chutibra, Ucayali, Pasco, Lima y Huánuco. En todo se han sentido de moderado a fuerte y por un tiempo prolongado, aproximadamente de minuto a minuto y medio. Asimismo, podemos nosotros determinar que la afectación que hay en esos lugares es sobre viviendas, 16 viviendas particularmente en el distrito de Yurimahuas. Entonces, lo que se va a hacer en estos momentos es, a partir de las 6 de la mañana, que se origine la iluminación, es determinar, en virtud de la evaluación de daños, cuál ha sido el daño en la infraestructura. El reporte actual que tenemos es que solamente hay dos heridos en lagunas y dos heridos en la zona de Yurimahuas, como consecuencia de la evacuación propia ante el movimiento sísmico. No ha habido un daño severo a las infraestructuras que traigan como consecuencia de que se produzca un daño o fallecimiento de algún tipo de persona o daños a la vida y a la salud. Estas personas que han estado heridas están en los centros médicos correspondientes, se les están atendiendo y estamos haciendo una evaluación. El motivo de la demora de salir a comunicar a los medios de prensa es porque tenemos que hacer una evaluación seria y responsable de lo que ha sucedido efectivamente y tomar las acciones correspondientes para atender a la población afectada. ¿Ese terremoto ha generado el tsunami en un momento? No. Quiero poner en conocimiento que cuando sucede un sismo en el interior de nuestro país o de nuestro territorio, las posibilidades de que exista un tsunami son muy pocas. Sin embargo, se ha coordinado con la Dirección de Geografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú y esto no genera tsunami en nuestro litoral. Cuando sucede un sismo en nuestro litoral, o sea, en nuestro mar territorial, existe una posibilidad que a partir de 7 puede haber un efecto de tipo tsunami. En este caso no lo hay. Se descarta totalmente esa posibilidad. Así como quisiera nuevamente aprovechar la oportunidad para dar tranquilidad. La situación está controlada. No hay otro tipo de efecto que pudiera suceder. No descartamos tampoco que en la zona pueda haber alguna réplica, porque normalmente eso sucede. Pero hasta el momento, en los parámetros que nos indica el Instituto Geofísico del Perú, esto no se está dando. 16 viviendas afectadas. Esos son los daños materiales. Sí. Inclusive, también quería informar que en el kilómetro 70 de la carretera de San Martín a Yurimaguas parece que hay afectación de un puente. Estamos evaluando esa información. También nos han dicho que ha habido daños en una infraestructura de una capilla. También estamos evaluando esa información. Hasta el momento, lo puntual que tenemos, que tenemos cuatro heridos, dos en Lagunas, dos en la zona de Yurimaguas, y tenemos afectación de 16 viviendas, que son mayoritariamente calzonas antiguas en el distrito de Yurimaguas. También nos han informado que un tanque elevado que proporciona abastecimiento de agua al distrito de Yurimaguas ha sufrido daños. Estamos evaluando todos los daños a la infraestructura que se puede haber producido e interrupción a carreteras, que se puede haber producido con consecuente y decimos, para rehabilitarlos y normalizar los medios de vida y asistir a la población que de una u otra manera pueda ser afectada. No descartamos también que en el paso de las horas pueda haber una evaluación de daños que no ha sido percibido durante la oscuridad de la noche en el transcurso de eso, pero nosotros estamos trabajando desde el Centro de Operación y Emergencia desde el momento que hemos recibido la notificación del Instituto Geofísico del Perú y hemos alertado y hemos activado todo el sistema de gestión de riesgo de desastres y toda la plataforma municipal. En estos momentos se encuentran reunidos en la localidad de Iquitos, desde el Centro de Operaciones y Emergencia Regional, asimismo en el distrito de Yurimaguas, evaluando toda la asistencia que se pueda dar en el caso que se presente cualquier otra eventualidad que por el momento, como vuelvo a repetir, está controlada la situación. En la zona de la capital en general se han suspendido los accesos a la playa, por ejemplo. Miraflores hemos visto que ha habido la restricción, los bloqueos y estas barreras, justamente para que los vehículos no ingresen. ¿Esta medida de prevención todavía continúa? ¿Por cuánto tiempo se han presentado algunos ligeros derrumbes en el acantilado? Mire, lo que yo puedo manifestarles es que inmediatamente producí un sismo de esta intensidad en nuestra trayectoria nacional, se activan protocolos, desde los Centros de Operaciones y Emergencias Regionales y desde el Centro de Operaciones y Emergencias Nacionales. La activación de esos protocolos indica lo que usted acaba de manifestar, sin embargo, la vuelta a la calma como consecuencia de la evaluación de daño que se ha llevado a cabo va a hacer que en el transcurso de las horas todo se vuelva a normalizar. Vuelvo a repetir, este movimiento sísmico no genera tsunami en nuestro territorio nacional. ¿Es una vulnerabilidad en Lima? ¿Se hace algún daño en Lima en Berlusalto? No, el reporte que hemos hecho, y gracias por la pregunta, quisiera complementar, es que hemos hecho una evaluación y un mapeo, primero por el eje de la costa. Lima se encuentra sin novedad, Ancash se encuentra sin novedad, nos acaban de manifestar de que como consecuencia de la evacuación, al parecer hay una niña que ha sido trasladada a un centro de salud, estamos validando la información, subimos a Trujillo, Lambayeque, Piedra y Tumbes, están sin novedad, nos estamos trasladando al eje de la selva, Huánuco ha reportado que está sin novedad, Pascos que está sin novedad, Amazonas que está evaluando aún algunos daños a la infraestructura que puede haber habido, y en la zona entre el límite de San Martín con Iquitos es donde al parecer ha sufrido el mayor impacto en el Instituto Yurimaguas, es donde estamos focalizando la mayor atención para la evaluación de algún daño que se pueda haber presentado. ¿El presidente estaría viajando mañana o hoy día a las 9? Sí, como le manifesté, este trabajo desde las 2 y 41 de la mañana ha sido coordinado a través del señor presidente constitucional de la República que se le comunica inmediatamente producido este evento en coordinación con el señor premier y el señor ministro y ha dispuesto al señor presidente de que a las 6 y media de la mañana una comisión y un equipo técnico está desplazándose hacia la ciudad de Yurimaguas para hacer la evaluación en situ de lo que ha traído como consecuencia entre eventos y media.